Cuando ahí están los autos de la clase 3 preparados para enfrentar esta competencia final con el auto de Remo Rafaú, largando desde la mejor ubicación de partida, llega Luciano Talamona que larga de la segunda ubicación para enfrentar esta carrera, para enfrentar esta segunda final que usted va a vivir a través del equipo de vuelos por a partir de este momento en cuestión de segundo, nada más cuando se comience a indicar que los protagonistas, que los colaboradores se tienen que retirar en la recta principal, allí comenzará la carrera, allí comenzarán las 12 vueltas por delante, también al circuito número 8. El campeonato Focus Autopartes ha quedado en manos entonces de Nicolás Crescente en la clase 2 y del binomio de Maxi Talamona y Juan y Conde en la clase 3. Se viene ahora la segunda final para la clase mayor. El ganador en este fin de semana, el último del año, en lo que tiene que ver también con la Copa Paternal Motor, ha sido el ganador de la misma quien había liderado en las dos primeras fechas, hablamos de Matías Escobar en binomio con Maxi Talamona. Siguen los festejos allí abajo para subirse al podio, para Crescente, ahí estamos viendo la cámara itinerante que recorre la grilla de partida, con Remo Rafú partiendo desde el mejor lugar, con Luciano Talamona que está allí en el número 2, está ventilándole Maxi Talamona al auto a Luciano, ahí está Fernando de Tomaso que había logrado el tercer tiempo en el día de ayer, Amir Rafú, que en esta competencia se hizo cargo del binomio que tiene con Alberto García. Allí está quien fue el que logró su primer podio en la categoría, Sebastián Vinci, motivo de gran alegría para él. Sexto Lucas Feider allí partiendo, quien fue tercero en la primera final. Séptimo estará partiendo Mauricio Durante, y ahí está partiendo desde el fondo Kevin Gurrieri, que ganó la primera competencia de la clase 3, y ahí está partiendo desde el último cajón. No va a ser de la partida Miguel Gurrieri, con inconvenientes absolutamente insalvables, después de haber hecho un gran esfuerzo para poner el auto en pista después del incidente vivido en el Roberto Mouras de La Plata. Ahí está Nayak. Para que le huele, huele impresionante. Semivuelco, semivuelco fue, porque el auto se levantó y volvió a caer. Cayó de trompa. Cayó sobre las cuatro ruedas, pero se levantó de una manera realmente importante. Está el festejo de la clase 2 en el podio, está la grilla de la clase 3 para cerrar esta primera parte de la programación del día de hoy, porque después de lo que es esta situación, vamos a tener un ratito de un homenaje con el himno nacional argentino y todo lo que corresponde a la ceremonia. Gracias, Carreras. Siempre travieso. Siempre tan atento. Siempre tan atento. Siempre tan atento. Siempre tan atento. El presidente Turismo Salpista. ¿Qué tal? ¿No hay comentario, vio? Sí, sí, sí. Se puso el escudito. Sí, se puso el escudito ahora. Sí, sí, sí. ¿Cómo? Siempre divertido. Se acalambró, dice. Y ahí estamos esperando ya lo que es esta final de la clase 3, aguardando la orden. Ahí está. Se va a liberar la pista, se va el arco. Ya fue dada la orden. Se dará la orden de que los colaboradores dejen la cinta fáltica y tengamos esta gran posibilidad de vivir la última del año de la clase 3. Con un campeonato ya definido. Con la búsqueda de Remo Rafú por el número 2. Por la búsqueda del número 3 para Fernando Di Tommaso. A ver qué pasa con Miguel Igurrieri. Me parece que va a la Real desde Boxes, Miguel. Atención a esta alternativa con el auto número 7. Porque recién escuchaba un auto que se estaba poniendo en marcha aquí en el sector de Boxes. Vamos a ver si larga o no desde ese sector. Miguel Igurrieri, el auto número 7. Era Panicelo. Panicelo que también va a la Real desde la zona de Boxes. Javier Panicelo con el Ford Orion que tendría que ubicar el cajón número 11 de partida. Allí están los autos que comienzan a recorrer los 3.380 metros de extensión cuando ya son las 2 de la tarde. 14 minutos en todo el territorio nacional. Allí van rumbo a la curva número 1. Señoras y señores, estamos en vuelta previa y nosotros le vamos a conocer este ordenamiento de partida. Así se larga la segunda final del Turismo Zonalpista Clase 3. Final 2 para la Clase 3 del Turismo Zonalpista que cierra su año con Ramón Rafú y Luciano Talamona. Partiendo en la primera fila Fernando de Tomaso y Amir Rafú en la fila número 2. Fila número 3 para Sebastián Vinci y Lucas Feider. Mauricio Durante. Javier Paricelo será cajón vacío porque estará partiendo desde el fondo, desde la zona de Boxes. Miguel Currieri no estará haciendo de la partida y Kevin Currieri estará partiendo desde el cajón número 10. El ganador de la primera final que se lleva entonces su primer éxito dentro de la Clase 3 en una jornada inolvidable donde trabajó y mucho para llegar a esta competencia y se lleva al éxito y ahora tiene la posibilidad de revalidar. Obviamente desde el fondo la posibilidad de remar y de ir avanzando. Dos que han llegado a la Clase 3 con buen suceso. Hablamos de Lucas Feider que también logró su primer podio en la categoría y un Mauricio Durante que dejó los chasis de los areneros para subirse un tracción delantera. Así que es todo un desafío que está apuntando a continuar en la próxima temporada. Ojalá que así sea y que se pueda sumar aquí a la Clase 3 del turismo zonalpista. Ahí están ya cerrando entonces la vuelta de presentación. No está Javier Panicelo que obviamente esperará el momento de la partida desde el arco de la zona de boxes. Les quiero recordar a todos ustedes que estamos también en este sábado con dobles transmisiones. Nosotros estamos aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires pero Gerardo Pini, Luciano Iriondo, Germán Litardo bajo la dirección de Gustavo Borrenave están en el Roberto Mórez de la Ciudad de La Plata. Y había una triple transmisión porque había un sinvergüenza que había tomado. Sí, pero gracias a Dios. Bueno, fue efímero. Sí, fue efímero. Pero afortunadamente ya ha sido cortada esa transmisión pidiendo colaboraciones, donaciones. Dios mío, cómo estamos como sociedad para tener este tipo de situaciones. Sí, sabés lo peor de todo que tiene una casa de repuestos. Y que figura la casa de repuestos. Bueno, ya nos vamos a enterar. Sí, 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 seguramente. Ya le va a caer alguna noticia de parte del equipo Veloz por a este sinvergüenza. Ezequiel Transmisiones es el nombre del canal de YouTube de esta persona que estaba retransmitiendo la transmisión de Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Es más, había puesto que había tenido los derechos para transmitir la carrera. Bueno, un sinvergüenza con todas las letras. Señoras, señores, aquí estamos en el Autódromo Porteño. Se viene nada más y nada menos que la segunda final del Turismo Zonal Pista Clase 3. Ahí está la imagen que sigue nada más y nada menos que el auto número 42 de Kevin Gurrieri, que larga del décimo lugar de partida para esta carrera, para esta final. Se viene la definición del calendario 2022, porque el campeonato ya está definido. A favor de Maxi Talamona, ahora está Luciano, Luciano Talamona que está arriba del auto, que en aquel momento tenía el número 33, ahora tiene el número 41. Allí van arribando dos autos a la recta principale. El Ford Focus por el lado de adentro y Remo Rafu que intenta mantener ese número 2 para la próxima temporada. Allí está Luciano Talamona que larga por el lado externo. Viene Fernando Di Tomaso que larga desde la tercera ubicación. A ver qué puede hacer Amir Rafu que larga desde el cuarto lugar. Se va a poner en marcha la carrera, se va a poner en marcha la competencia. Todo está listo, todo está preparado. El pie derecho que ahí viene aumenta las pulsaciones, aumenta las revoluciones en el motor. La bandera barra que se muestra en el fondo del lote. Se va a largar, se va a poner en marcha la definición de la temporada 2022 para el turismo a San Alpista Clase 3. Ahí está, ahí largaron. Ahí se puso en marcha la carrera y barremo y Barrafu. Y Barrafu por adentro y va para afuera. La máquina de Luciano Talamona sale, sale ya. De boxe pero con inconveniente. Javier Panicelo van a negociar lo que es la curva número 1. Ahí está Di Tomaso segundo. Está Fernando Di Tomaso tercero, lo supera Mir, lo supera Rafu también. En la zona de la curva número 1 comienza la búsqueda de la trepada rumbo hacia la confitería. Quinto está Vinci, sexto Feider, séptimo aparece la máquina allí de Kevin Gurrieri. Comienzan el tránsito rumbo hacia la bajada de los baldosones. Y Tomaso que se va un cachito para afuera. Pierde esa cuarta ubicación. Vuelve a ser tercero ahora Mir, Rafu. Mientras tanto, ahí estamos. Mirá cómo ha avanzado en el clasificador Kevin Gurrieri superando varios autos. Ahí está Javier Panicelo transitando allí por la zona del Curvón en Reutemann. Está segundo Luciano Talamona, está tercero a Mir. Y se ha caído un poquitito en el clasificador Fernando Di Tomaso. Atención con esa situación porque el nuevo cuarto se llama Sebastián Vinci. Quinto está Luca Feider, sexto Gurrieri. Está séptimo en este momento Di Tomaso, complicado como en la primera final. Octavo se viene a máquina de Mauricio Durante. Ay, cómo viene el auto de Panicelo, se viene rompiendo. Se viene rompiendo el motor, se viene rompiendo el motor de Panicelo. Se viene rompiendo el motor de Panicelo. Atención, atención a lo que puede llegar a ser la zona de la curva de Ascari. Ahí está Luca, ahí está Feider que intenta para afuera con Fernando Di Tomaso. No lo pudo superar. Pasan los autos por recta principal. Cumplen la primera vuelta. Primer giro de carrera. Adelante Remo, adelante Rafu. Talamona que está segundo. Amir Rafu que está ubicado tercero. Van al frenaje ya. En la curva número uno, el Focus es quien manda. Segundo y tercero. Dos Renault Clio, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Son los Volkswagen Gol que están transitando la curva número uno. Por ahora Remo Rafu es quien manda. Retoma la línea de marcha con buen ritmo. Ay, atención. Ay, a Luciano. Llega como absolutamente bloqueado. Luciano Talamona allí al sector del frenaje de la curva de la confitería. Di Tomaso que vuelve a retomar el ritmo para ir a pelearle a Kevin Gurrieri. La quinta colocación está en quinto y sexto respectivamente. Gana Remo Rafu, un 89. La diferencia sobre Luciano Talamona, 4'57 con Amir Rafu que está tercero. Cuarto está Sebastián Vinci. De gran suceso en este fin de semana a 5'54 a 6'68. El quinto es Kevin Gurrieri. Está sexto, Fernando Di Tomaso buscando la superación. Séptimo, Luca Feider. Octavo, Mauricio Durante. Noveno, Javier Panicelo. Pero claro, con inconvenientes que ya lo están dejando fuera de carrera. Ahí está negociando con comodidad. La zona del currón de Ascari. La máquina de Remo Rafu también lo viene haciendo la máquina de Talamona. Allí pasa Amir Rafu. Viene Sebastián Vinci. Viene Gurrieri. Viene también la máquina de Tomaso. Allí aparece Luca Feider. Pasaron todos sin complicaciones por la zona del currón de Ascari. Donde se había roto el motor de Panicelo. Bloqueado. Llegaba allí la máquina de Talamona. Comienza a buscar. Él ingresa a la recta principal para buscar el giro número 2. Aquí está Luca. Aquí está Feider. Ahí va el hombre del equipo de RT Racing. Que se pasa de largo. Se pasa de largo Luca. Se pasa de largo Feider. Mirá vos qué lástima. Se fue afuera Luca. Se fue afuera Feider. Vuelve a tomar contacto de la cinta asfáltica. Estamos ya en dos giros. Dos vueltas de carrera. Remo Rafu es quien manda. Comienza a buscar ya el tránsito de la curva número 1. Mientras tanto ahí viene Gurrieri y Di Tommaso peleando por lo que es nada más y nada menos que la quinta posición en esta hilera oficial. Mientras tanto allí se escapa Remo Rafu. 3 segundos 68 es la diferencia que está haciendo sobre su escolta Luciano Talamona y más de 5 con respecto a Amir su hijo. Resiste Kevin Gurrieri en la quinta colocación. El ataque que le propone Fernando y Tomaso. Atención qué pasó allí. Que hay una gran nube de polvo. Alguien mordió afuera. Hizo perderle. Hizo que todos pierdan visibilidad. Parece que Vinci. Puede ser que haya tocado un poquitito afuera. Pero transita con normalidad y acercándose. Atención. Acercándose a la línea de Amir Rafu. Ahí están los. Fíjate. Ahí está la marca. La marcación de falta de herencia en pista en la zona de los baldosones. Mientras tanto aquí está Talamona. Se le corrió. Se le corrió el auto a Talamona. Se le corrió el auto a Talamona cuando estaba ingresando en el Curvón de Ascari. Allí lo va transitando Amir Rafu. También comienzan a buscar el tránsito de la recta que lo va a depositar en la zona de la horquilla. Se viene Fernando. Se viene y Tomaso. Otra vez con Kevin. Otra vez con Gurrieri. Y delante de ellos está la máquina de bici. Bloqueadísimo. Llegaba a la última curva. Allí Luciano. Allí Talamona. Este es Amir Rafu. Que por ahora y solo por ahora se mantiene en la tercera ubicación. Van a tomar contacto con la recta. Van a buscar la vuelta número 3. Pasa por línea de sentencia. Remo Rafu. Girando en 1.37.8. En 1.39.2. Talamona. En 1.46. Giró la máquina de Amir Rafu. En 1.42.3. Burrieri. En 1.41.7. Fernando y Tomaso. Aquí está Amir. Aquí está Rafu. Que por ahora y solo por ahora está tercero. Como dice en el sobreimpreso de la pantalla. A 8 segundos. 2.3 de Remo Rafu. Rafu que estira ventajas sobre Luciano Talamona. Y atención con Amir. Que comienza a achicar esa diferencia también con respecto a quien está en medio de los dos. De padre e hijo. Hablamos de Luchi Talamona. Cuarto está Kevin Gurrieri. A más de 14 segundos. Y todavía. Ahora el nuevo cuarto es Fernando y Tomaso. Acaba de dar cuenta justamente de Kevin Gurrieri. En una recuperación. ¿Qué es lo que le habrá ocurrido? ¿Tendrá alguna falla? Porque por momentos tiene buen ritmo el auto de Tomaso. Y por momentos es como que pierde un poquitito justamente la posibilidad de ir a luchar puestos más adelante. Está sexto Sebastián Vinci. Séptimo Luca Feider. Y octavo está Mauricio Durante. Allí están encarando la recta apuesta. La recta del lago. Allí viene la máquina de Fernando y Tomaso. Este hombre que por ahora y solo por ahora viene ubicado en el cuarto lugar de la carrera. Con el Volkswagen de color anaranjado y negro. El número 30 en los laterales. Allí está el otro Volkswagen. Gol blanco con vivos amarillos, rojos y negro. También de Kevin Gurrieri que por ahora y solo por ahora se mantiene detrás de Fernando y Tomaso. Con el auto número 42. Van al frenaje ya de la horquilla. Ahí está doblando de Tomaso. Ahí lo hace también la máquina de Kevin. Este es Gurrieri. Ahí está peleando el cuarto y el quinto lugar de la carrera. Ahora respectivamente se abre un poquito la tapa del baúl para la máquina. En este caso de Gurrieri cuando hay banderas amarillas. A ver qué pasó. En la uno. A ver. Hay banderas amarillas agitadas en plena recta principal rumbo a la curva número uno. Remo Rafuke por ahora y solo por ahora hace la punta de la carrera. Allí viene la máquina de Tomaso. Ahí está también el auto de Kevin Gurrieri que sigue batallando. Que siguen peleando por esas ubicaciones. Comienzan a buscar el tránsito de la trepada rumbo hacia la confitería. Confitería que ya dejó atrás. Talamona. Y ojo porque se acerca. Mire. Se acerca Rafuga a la máquina de Talamona. Se está acercando peligrosamente. La diferencia en un momento era superior a los tres segundos. Y ahora está en el orden. Se quedó Vinci. El segundo 40. Ahí está Vinci fuera de competencia. A la salida de la calle de Vox. Se sale. Sí, señor. Esa era la situación por la cual estaban señalizando que había un auto que estaba en ese sector. La bandera amarilla señalaba que había un auto detenido. Y que había peligro, obviamente, de lo que podía ser la maniobra de superación. Ahí está la imagen acompañando el auto número 30 de Fernando y Tomaso. que sigue sumando experiencia que ha hecho una muy buena temporada donde hasta incluso ha alcanzado la victoria. En una clase 3 que ha tenido nobeles ganadores, nuevas historias y también nuevos visitantes del podio. Así es, efectivamente. Allí están comenzando a transitar la parte final de la recta que los lleva hacia la zona de la horquilla. Aquí está Fernando. Aquí está y Tomaso. Llega el momento de frenar para ingresar en la horquilla. Lo hace allí Fernando. Lo hace y Tomaso. Lo hace Gurrieri. Y también siguen batallando ellos por lo que es nada más y nada menos que el cuarto y quinto lugar de la carrera. Cuando aquí está el puntero. Aquí está el subcampeón de la categoría. El Ford Focus número 2. Dejando atrás la curva número 1. Allí va Remo. Allí va Rafu. Comienza a acelerar, a buscar el ascenso. La trepada rumbo hacia la curva de la confitería para buscar. Después un nuevo giro para buscar la vuelta número 6. Rafu que ya deja atrás la zona de la confitería en cara a la recta. Va a negociar los baldozones. Ahí está doblando hacia la izquierda primero. Hacia la derecha ahora para después tomar contacto con la recta. Lo va a depositar en el curvón Carlos Alberto Rautiman. Allí está el auto número 2 que por ahora con más de 7 segundos de diferencia se está quedando con la victoria. Hasta el momento ahí está Remo tomando un poquitito la zona del piano. Salió bastante abierto en la zona de la curva de Rautiman. Ahí está recorriendo la recta del lago ya en lo que es la bajada de Ascari. Vuelta número 5 cumplida. Ahí viene Mauricio Durante transitando por la zona del opuesto. Decíamos vuelta número 5 cumplida. Cuando pasen por aquí por la zona de la línea de descendencia, Remo Rafu estará cumpliendo la vuelta número 6. La primera mitad de la competencia le quedará un 50% más por recorrer para cerrar el año ganando al subcampeón de la categoría que quiere dejar el 2 por tercer año consecutivo en los laterales del Forfocus. Mirá que golpe fuerte que tiene allí en los laterales. Tanto sea el izquierdo como el derecho, el auto de Luciano Talamona que ve cómo se acerca a Mir, cómo se acerca a Rafu. A ver, a ver señores, porque va a haber novedades, va a haber novedades. Y bien vos fijate que Talamona ahora giró apenas milésimas, apenas milésimas, 5 milésimas más rápido que Remo Rafu. Ambos giraron en 1.38.05, pero Rafu lo hizo en 1.38.057. Talamona que lo hizo en 1.38.052. A Mir Rafu que giró en 1.38.4, en 1.38.9 giró y Tomaso en 1.39.1. Kevin Gurrieri achicó un poquito, no se crea que mucho, pero achicó un poquito allí. Luciano Talamona en la lucha que plantea nada más y nada menos que contamos Rafu. Y el otro que también achica, aunque sea un poquitito, es a Mir Rafu, pero ahora obviamente la diferencia está nuevamente en el orden del segundo 8. Había llegado casi al segundo 4, le hizo 4 décimas en esta pelea particular por el segundo lugar. Luciano Talamona a Mir, los hijos de los dos que habitualmente han tenido grandes duelos en las últimas dos temporadas. Estamos con 6 vueltas, clasificamos, así está la carrera, ale. Ay, de costado, de costado a Mir, de costado a Mir, lo pierde, no, lo sacó, eh. Lo sacó esa incómoda situación, se le puso de costado el auto a Mir Rafu, en la zona del Curbón de Azcari, casi, casi lo pierde. Por poco no pierde el último escalón del podio a Mir, que por ahora y solo por ahora se mantiene tercero. Y claro, fue rápido para tratar de ir a alcanzar la línea de quien está delante suyo. Mientras tanto, Gurrieri, Kevin, en este caso, vuelve a presentarle batalla, le vuelve a presentar lucha a Fernando Di Tomaso, en la búsqueda del último, del cuarto lugar, que es obviamente lo que están teniendo entre ellos. Están lejos de la línea de Mir Rafu, vuelta número 7 ya cumplida, comenzamos a desandar la segunda mitad. La diferencia es cada vez más amplia de Remo Rafu a sus seguidores y ahora tanto va Alcántara o La Fuente y al final se hace la superación, entonces, de Kevin Gurrieri, que es el nuevo cuarto en carrera. Es bueno lo de Kevin, es muy bueno lo de Gurrieri, que intenta volver a demostrar lo que hizo hoy a la mañana, quedándose con la victoria en la primera final del Turismo Nacional Pista Clase 3, aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. Siete vueltas, ahora sí clasificamos, así está la carrera. Decíamos Remo Rafu adelante, Luciano Taramona está segundo, tercero está Mir Rafu, cuarto ahora es Kevin Gurrieri, dejándolo quinto a Fernando Di Tomaso, sexto Luca Feider y más atrás Mauricio Durante, que está cumpliendo total de vueltas, ya fuera de carrera, están Sebastián Vinci, Javier Panicelo, Miguel Gurrieri, que no pudo ser de la partida. Adelante Remo Rafu, le sigue poniendo un ritmo rapidísimo a la carrera y estirando cada vez más diferencias. Atención, que ahora se ha ampliado, obviamente, el margen entre Luciano Taramona y Amir Rafu. Hay casi cuatro segundos y medio de distancia entre ellos. Bueno, ya cumplieron la vuelta número ocho, ocho giros, ocho vueltas de carrera, aquí en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires. El Remo que sigue adelante, pasa Luciano, pasa Talamona a nueve segundos, punto tres. Amir, que ha perdido contacto respecto al segundo de la carrera. A Luciano Talamona, aquí pasa Kevin, aquí pasa Gurrieri, pasa por recta principal, cumpliendo ya a él también ocho vueltas de carrera y quedan cuatro. Ahí está Fernando Di Tomaso, también pasando por recta principal, rumbo hacia lo que es la zona de la curva número uno. Aquí aparece Kevin, aquí aparece el auto número 42, que va al frenaje ya de la curva número uno. Aquí está el Volkswagen Gol, transitando este sector, comienza a buscar ya la trepada rumbo hacia lo que es la curva número tres, después de dejar atrás esta leve curva, que también es rapidísima, hacia la derecha. Ahora sí, curva de la confitería, curva hacia la izquierda, curva número tres del circuito número ocho del Autódromo Cari Juan Galvez de la Ciudad de Buenos Aires. Ocho vueltas de carrera, segundo tercio cumplido, cada vez más amplia la diferencia de Remo hacia Luciano, Amir que también ha quedado un poco más lejos en lo que podría ser la lucha por el segundo lugar, y entre ellos han hecho una diferencia amplia con respecto a Kevin Gurrieri, el ganador de la primera final. Rafuque llega a la zona de frenaje de la horquilla con el Ford Focus para meterse ya en lo que es la zona de aceleración de la recta principal. Allí lo está haciendo, cumpliendo lo que ahora, a partir de este momento, es el 75% del recorrido. Estamos en vuelta número nueve, nueve giros, nueve vueltas de carrera. Buen tiempo de Rafuque, 1'37, 9'19 es bueno, el ritmo de vuelta de Remo es muy bueno, el ritmo de vuelta de Rafu en 1'39, 1' giró Luciano Talamona en 1'39, 5' lo hizo Amir Rafu una vuelta de otro planeta para el puntero de la carrera, para el subcampeón con el Ford Focus, que sigue ampliando la diferencia, la lleva a 10 segundos, 2'4 sobre este hombre, sobre Luciano Talamona, que es su escolta, y Amir Rafu, su hijo, está a 13 segundos, 2'7 del vencedor. De mantenerse este resultado, hasta el momento de la bandera cuadros, el podio no tendría ningún integrante repetido con respecto al primero. Así que serían tres nuevos integrantes, algo que le da por lo menos un cierre de color al año deportivo de la clase 3 del turismo zonalpista. Aquí está Kevin, aquí está Gurrieri, se viene Fernando, se viene Ytomazo para adelante, atención señores, porque puede haber novedades por lo que es la lucha, se va a centralizar por el cuarto y quinto lugar de la carrera, cuando aquí viene el auto, el Volkswagen Gol, número 46, maneja nada más y nada menos que en esta oportunidad, la máquina de Mauricio Durante, que para ahora está ubicado el séptimo, aquí está Remo, aquí está Rafu, aquí está el subcampeón de la categoría, va el frenaje, la horquilla va a tomar contacto con la recta principal, va a cerrar la vuelta número 9, va a abrir el giro número 10 de carrera, van a quedar tan solo dos vueltas, dos giros finales, pasa Remo, pasa Rafu, vuelta número 10 para él, está girando rapidísimo Rafu, 1, 37, 6, 85 por apenas 23 milésimas de segundo, no iguala el recorrevuelta que hizo la vuelta número 2. Una vuelta rapidísima, como bien lo decía Mauricio Musmesi, para este líder que cumple vuelta número 10, que está a una vuelta y fracción de cerrar este año, que le ha sido complicado por muchos abandonos, por muchas roturas, obviamente lo que ocurrió en la fecha anterior en La Plata hizo que no llegara con posibilidades a esta chance, o por lo menos con chances a esta definición de campeonato aquí en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Pero ahí está, la silueta ganadora, este Ford Focus, que hace historia con este modelo, obviamente, un auto que nació directamente para esta categoría, no vino de otra, es un auto que iba a ser de otra, pero finalmente terminó naciendo como un clase 3 de turismo zonal pista y que tuvo un gran desarrollo por parte de Remo y una gran apuesta para este modelo de Ford exitoso. Y aquí está el número 2 que se va a volver a pintar en los laterales de este vehículo para la próxima temporada, para la temporada 20-23. Llega el momento de frenar para ingresar nada más y nada menos que en la horquilla por penúltima vez. Aquí está Remo, aquí está Rafu, un hombre con mucha historia dentro del automovilismo nacional, en cara a la recta principal, parte de la indicación, el cartel blanco, el número 1 en negro, señal inequívoca de que estamos ingresados ya en la última vuelta, último giro de carrera. Allí va, va Remo, va Rafu, rumbo a la victoria, rumbo a quedarse con este cierre de campeonato para la temporada 20-22 del turismo zonal pista de la clase 3. Allí está negociando la primera variante del circuito número 8, 3.380 metros finales para que se termine la temporada 20-22 del turismo zonal pista clase 3. Va rumbo a la victoria este hombre, va rumbo a la victoria, nada más y nada menos que Remo, Rafu. Se va para quedar entonces con la victoria en la última final de la temporada. El año próximo habrá un nuevo formato, ya no serán dos finales para la clase 3, habrá nuevo formato para ambas clases. Ya le anticiparemos algo más de lo que va a ser la temporada 20-23 para el turismo zonal pista y uno de los más exitosos, uno de los más ganadores, uno de los pilotos con más historia, con dos campeonatos y tres, un campeonato, si hablamos de Remo, Rafu, transita los últimos metros para esperar a su vieja amiga. La bandera a cuadros y cerrar otro nuevo año. Ahí está Luca, ahí está Feider, mientras tanto aquí está el puntero, aquí viene para la victoria, viene Remo, viene Rafu para quedarse con la victoria en esta última fecha del año, en este cierre del campeonato, va el frenaje por última vez, ahí está, doblando hacia la derecha, en cara a la recta principal, la bandera a cuadros que se eleva, a la victoria va Remo, va a ganar Rafu, aquí en Buenos Aires va a ganar, ganó, ganó, ganó Remo, ganó Rafu, ganó Remo, Rafu, la última final del año del turismo zonal pista clase 3 en Buenos Aires, segundo, segundo Luciano, segundo Talamona, tercero, llegó a Mir Rafu, allí a la cola, el auto número 41, victoria para este hombre, se cierra el capítulo 20-22 del turismo zonal pista, con la contundente victoria de Remo, Rafu en la clase 3. Victoria para Remo, Rafu, una más dentro de su historial, dentro de su palmarés, dentro del turismo zonal pista, 19 minutos 34 segundos, 610 centésimas, empleó para recorrer las 12 vueltas, Luciano, Talamona, y otro nuevo podio, con solamente un poniado de carreras y dos fechas disputadas, vuelve a subirse al podio, en este caso, en el segundo cajón. Remo, Rafu, que compartirá el podio, en este caso, con Amir, su hijo, una vez más, se encuentran en ese lugar que es donde todos quieren estar. Cuarto, Kevin Gurrieri, quinto, Fernando Di Tommaso, sexto, Luca Feider, séptimo quedó, finalmente, Mauricio Durante, con un giro menos, octavo, Sebastián Vinci, con solamente tres de carrera, noveno, Javier Panicelo, en una definición de torneo que lo ha tenido como ganador, justamente, a quien está allí. Cerrando esta competencia, allí, cerrando un año maravilloso que le permitió pelear el campeonato casi hasta las últimas consecuencias. Ahí está entrando la zona de boxeos, a la zona de premiación, y obviamente esperaremos por las notas de rigor y también para hablar con los integrantes del podio de la primera final, que no habían podido salir en cámara, obviamente por un problema técnico. Allí estamos, en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, le queremos agradecer muchísimo a Sergio Moreno, que nos ha traído la carpeta de prensa, el turismo internacional, para algunos datos de color que allí tiene Sergio, que nos va a entregar a través de la carpeta de prensa. Estamos en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires, 40 minutos pasaron de las 2 de la tarde, estamos ya en la parte final de la actividad aquí en el Autódromo Capitalino. Ahora se viene el himno, la presentación oficial de lo que es esta fecha coronación en el Autódromo de Buenos Aires. Mientras tanto esperamos, nada más y nada menos que después la final del GT 2000, la final del Procar 4000 clase B, la definición del Procar 4000 clase A, la carrera en conjunto del turismo internacional con la clase super y con la clase 2 y el Procar 2000 como para cerrar el campeonato, como para cerrar esta temporada automovilística. Ahí está Remo que ya se bajó del auto, se va dirigiendo hacia... El Javi López, el capitano, hidratando a los chicos y saludándolos. Ahí lo hace con Amir, ahí lo va a hacer también, está esperando a Luchi Talamona, que le va a abrir la puerta, no se abre, ahí está ayudándolo Maxi, su papá, el flamante campeón, ahí está Juan Cruz. Las generaciones de los Talamona, ahí en este festejo van a agregar una estrella más a esa trompa con el campeonato que han logrado en esta temporada. Ahí están, la silueta de los autos que pasarán a descansar por un par de meses para trabajar... ¿Hasta cuándo? Para trabajar hasta la última semana de marzo, donde se iniciará el campeonato. Bien, ahora le hago una consulta, porque usted me dijo que había cambios importantes para el año que viene dentro del turismo sanalpista. Habrá nuevos formatos de carrera. Bien. Incluirá competencias con series y finales, como es habitual. Muy bien. Como ha sido este año para la clase 2, estará incluida también la clase 3 en ese formato. Habrá competencia con pilotos invitados. Bien. Alguna competencia donde habrá un sprint y una inversión de grilla. Que ya hubo. Que ya lo hubo en la plata y que fue algo que gustó y mucho. Habrá alguna competencia con dos finales cortas y puntaje y medio. Va a ser interesante. ¿Eh? Habrá, bueno, distintos formatos para un campeonato que ya le anunciaremos. Me voy al podio, te escucho, Franco. Sí, porque estamos con Luciano Talamona. Luchi, felicitaciones por otro gran fin de semana. La primera carrera que lo dejó todo con nada. Felicitaciones por un gran fin de semana para cerrar el año en el que este año te llevaste una victoria inolvidable. El título de Maxi, nada más ni nada menos que con este auto. Así que, felicitaciones por otro gran resultado. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad, recontento. Un cierre de año divino. La primera carrera, bueno, tuvimos una complicación, se me pinchó la goma, pero no importa. Re contento igual de poder subirme aquí otra vez, traciendo la entera, venir al sonar, que es una categoría hermosa. Así que nada, dejamos agradecer a mi viejo, a Juan, que son ellos los que hacen que esté acá. Así que nada, todo esto de ellos. Así que nada, después también a los pibes del taller, que se laburan todos, Maxi, Ale, principalmente. Son unos cracks. Y nada, dejamos agradecer a toda mi familia en este cierre de año, que siempre lo bancó a mis amigos, a Miguel, que siempre es el que más viene. Y después, nada, eso. A seguir ahora, porque este año diste tus primeros pasos, con una victoria a podio, ahora queda la vara alta. Vamos a seguir viéndote las pistas. Sí, ojalá que sí. Está complicada el año que viene, pero no importa. Vamos a hacer todo lo posible para seguir. Pero bueno, nada, como digo, un cierre de año divino. Gracias a todos los que me acompañaron. Dejan mandarle un saludo a mi mamá, que es la que está mirando. Un saludo a mi abuela, la abuela Cristina, que me hizo que traiga la camiseta. Así que nada, un cierre de año hermoso. Muy, muy contento. Gracias, Luchi. Gracias a ustedes. Luciano Talamona, el segundo hasta final, lo llamamos a Amir Rafú, que finalizó tercero, con un gran podio para los Rafú. Primero y tercero. Bueno, felicitaciones porque también hiciste un gran año con esa hermosa carrera que corriste acá en Buenos Aires. Felicitaciones por cerrar el año de una hermosa manera. Dale, dale. Muchas gracias. Sí, estamos cerrando el año muy bien, con una victoria. Si bien no pudimos correr durante todo el año, las pocas veces que pudimos correr, me parece que estuvimos andando en un ritmo bueno. Pegamos un buen salto del año pasado a este. Así que nada, estoy contento por el tercer puesto. Igual una lástima la primer final, que por un toquecito con Talamona, que aprovecho a felicitarlo, anda muy bien. Nada, por un toquecito nos quedamos fuera los dos. Tranquilamente podríamos haber quedado primero o segundo. Pero bueno, no importa, es la última vuelta. Fue una lástima, pero pudimos remontar acá con un tercer puesto, que estará en el podio. Y la verdad estoy muy contento. Gracias. Felicitaciones y bueno, disfrutarlo y esperemos seguir viéndote en las pistas. Dale, muchísimas gracias. Nos vemos. Ahí estaba la palabra de Amin Rafu y vamos a ver porque se nos había ido Remo Rafu, que se había llevado la victoria. Luego lo buscaremos y charlaremos con él.